Año 762 Me gusta mucho la risa de Freezer Suena tan Ay, Pipiris nice Tengo dudas Ganar Ni siquiera Con todo mi poder ¿Qué verga decía, güey? ¿Quién ¿Quién subtituló Esta madre, por favor? Mira cómo le tiembla la mano Mira cómo le tiembla la mano, güey Le tiembla la mano Porque sabe que ya va a valer verga, güey Por eso O porque ya va a valer verga Gohan También, pues Ah, no, mira Sí, sí lo rescató Bueno Igual no importa Porque ahorita vamos a cambiar esto, güey Ahorita lo vamos a cambiar Aunque no es tan diferente De lo que pasó en la historia, eh O sea No es cierto Nada más él se llama así Nadie más lo llama así Nada más él y los de su ejército ¿Quién más le dice así, güey? Bills no le decía así Wizz no le decía así El... El... ¿Quién más no le... Bueno Es que no había tantos en el libro Esto tampoco, ¿verdad? ¿Por qué esa pausa, güey? ¿Por qué esa pausa en los subtítulos, güey? ¿Quién lo hizo? Sabía exactamente lo que hacía Pero las bolas Y luego dice dragón O sea, las bolas de dragón Pero ahí le puso clarito Pero las bolas Hago el ridículo de esta manera Haces mucho el ridículo, officer Pero no es culpa tuya Es culpa de los subtítulos Aparecen como hongos Bueno, no voy a... Se nota, se nota No, hombre, ¿qué pasó? Yo no sabía que salían hongos en las patas ¿Eh, Freezer? O sea La mera verdad Es que, güey, ¿a quién se le ocurren? ¿A quién se le ocurren ese tipo de traducciones, cabrón? O sea Si no son hechas para dar risa No sé para qué son Tan, 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 tan Estaría bueno Estaría bueno si Si pudiera subirle de la ejecultad Puedo transformarse tres veces más A ver, Freezer Transformate tres veces Te reto Se puede transformar tres veces más Pero pasa directo a su forma final A huevo No, hombre Es que, es que, o sea Aparte, es que No puedo exculpar a los traductores, güey Cuando simplemente Los del juego son flojos, güey O sea Son bien flojos ¿Por qué? Porque dice Freezer Me puedo transformar tres veces más Igual que en el anime Pero pasa su forma final ¿Por qué? Porque los diseñadores son flojos, güey Les dio hueva Hacer las otras dos formas de Freezer, cabrón Pero no les da hueva matar a Vegeta, ¿verdad? No les da hueva eso Eso sí no les da hueva a pinches culeros Además no fuera el Goku Porque ahí sí ni quien lo toque, güey No, no, no Güey, es demasiado fácil vencer a Freezer En serio, o sea Ay, cabrón Pero no me dispares No, que no me dispares No me dispares Pinche grosero Ándale, por grosero Se va castigado por grosero Ándale Güey, ¿por qué no se muere? Dicho Freezer es inmortal Cabrón Me arruinó el combo O sea, aparte de que es inmortal Me arruina los combos Ándele, ándele Pa' su casa Freezer, pa' su casa Por si no lo han notado El audio ha mejorado muchísimo Ya que finalmente He adquirido un micrófono De alta capacidad Ya lo habrán visto En el directo De la vez pasada Pero si no vino el directo Pues ahorita Están viendo el micrófono Bueno, no lo están viendo Lo están escuchando Pero Pero ustedes Me entienden, ¿no? O sea Yo lo tengo que andar Esticando Sí me entienden Yo lo sé Yo lo sé Picho Ya vi ¿Dónde sacó Tu hijo Lo de arruinarme Los combos Cabrón Tal palo Tal hastilla Güey, o sea Y mira Otra vez El Freezer El Freezer es inmortal Qué bueno Que corrigieron esto En las últimas Misiones secundarias Ya del último DLC que sacaron Si ya Completaste la misión Y los güeyes Siguen hablando Ya no les puede Seguir haciendo daño Pero ellos tampoco Te pueden seguir Haciendo daño a ti Así que ya No hay peligro Es Es un alivio Porque neta Que era bien castrante Que estos güeyes Te pudieran pegar Mientras tú ya No podías matarlos O sea De algo Tienes que esperar Que termine su diálogo Pinche diálogo Aburrido Porque ni siquiera Es el del anime Bueno No si es el del anime En las misiones secundarias No En las misiones secundarias No Me refería a las misiones secundarias A huevo A huevo Rascali siempre Tratando de salvarse De sus propias pendejadas Ahí dice Freezer Ah no se me ocurre Que está hablando Bueno que ya tengo Mejor ayúdame a matarlo Porque no se muere Este güey No más No se muere Ahí está Venga Freezer Venga Un 1 a 1 Freezer Igual me la pelas Pero Un 1 a 1 A ver Ay cabrón Pinche Freezer Sacó su lado Traycades No man Espérate Freezer No me hagas combos Freezer Mejor Te madreo Adiós Freezer Hasta la vista Qué fácil fue eso Y se murió el Freezer Por güey Ganamos Y así una vez más Los tiempos de paz Llegaron a la tierra Te la creíste Güey Esa escena Me gusta mucho De esta escena Me acuerdo perfectamente Porque el Freezer Demuestra Quién es el cabrón Esta escena Es súper Súper impactante Me gusta mucho Cómo lo animaron aquí Siempre este momento Es épico Siempre este momento es épico Es que ya le habían partido Su madre a Freezer Ya se la habían partido Y aún así El güey De un solo chingazo Se chinga a Krillin No hombre Y ahorita el Goku Aunque Aunque cambie la historia Y esté bufeado El Freezer Y todo ¡Pum! Y el Goku Ni madres Casi deja morir A su hijo Pero Pero Rizkali Estaba ahí Güey Goku sabía Que Rizkali Estaba ahí Pégale Goku Pégale Ahora ¿Quién te arruina El combo Goku? Ahora ¿Quién te arruina El combo? ¿Sientes eso? Es lo que yo sentí Hace rato Esto es venganza Cabrón ¿Tú sabes que salvo A tu hijo Cabrón? ¿Tú sabes que lo salvo? ¿Y qué es lo que haces tú? Me arruinas los combos Eso Eso Ahí quédate viendo Quédate viendo Cómo le parto Su madre a Freezer Qué educado eres Goku Bueno no eres tan Neuro educado A ver Pártasela Goku Pártasela Métele Tremendo Kamehameha Goku Métele Tremendo Kamehameha Yo te lo agarro Goku Yo te lo agarro Yo te agarro al Freezer Güey No No voy al burlo Yo solo tú Venga Goku Venga 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 Pártale Su madre Goku Dale un Kamehameha Goku ¿Para qué estás bueno? Nomás no fuera Para arruinarme Porque ahí sí Luego Luego Oye Ese como si estuvo bueno Ese sí te lo respeto Goku No lo podemos matar Pero lo podemos Combear bonito Combate final Todo Todo mi poder Mira las ventajas De ir al Jimbo Si eso Eso no salió En Dragon Ball Super O sea Desde entonces Freezer iba al Jimbo Porque esa musculatura Se consigue O con proteína O entrenando un chingo ¿Verdad? Debo decir con esteroides Pero no creo que el Freezer Se inyecte ¿Verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi Freezer Ay güey Mira de dónde le salió El Goku Venga Freezer Venga Defiéndete tantito O sea No estás tan debilucho Freezer Te dejas Combear bien bonito Freezer A mí me agrada Pero Pero dale tantito Ponele voluntad Freezer Mira ya te reventamos Que más fácil O sea Que hay más fácil Que reventarse a Freezer Aquí güey Nos estamos Espedroneando El Shinoverse Fíjate bien Freezer Fíjate bien Ahorita ha salido El Porunga Ahí está El Porunga Y con él El deseo Que jamás Obtendrás Una Porunga No necesito A quién le hablas Goku A quién le hablas Ya no hay nadie Ahí Rizkali Ya se fue Desde hace rato Mira Ya se fue Güey Estás bien drogado Freezer Estás bien drogado Goku Estás esquizofrénico Yo no Me hubiera gustado Que interfiriera Estuvo demasiado Fácil O sea O sea Estás enojada Tú también Kaioshin Porque tuve éxito En la misión No hombre O sea No sé quién sea Peor Si tú o Trunks O sea Una que quiere Que me maten El otro Que no sale A ayudar No hombre Caprichoso Tú Güey Que Ay no Quiero interferir Por la línea Del tiempo Pero bien Que dejo Que maten A mi compadre ¿Cuál? Felicitaciones A los dos Si este inútil No hizo nada El Trunks No hizo nada Güey Nada más Se quedó viendo Dijo ¿Qué te pasa Morra? Es que yo hablo Toki Toki A huevo O sea El Trunks Cambió Como 20 Sucesos Históricos Pero Pues no te das Cuenta De eso Ahí está El de Migra Güey El tremendo Personajazo Con diseño Pero Interrumpo rápido Para decirte Que puedes unirte Al maravilloso Discord El canal Donde tenemos La mejor Comunidad de dinámicas Para que pueda salir En los videos También que me puedes Seguir en Twitch Donde hago directos Todos los martes Y viernes Ahí jugamos Muchísimos juegos Entre ellos Fortnite Y ya que lo mencionamos De favor usa Mi código de creador El Rascali En la tienda de Fortnite Eso me ayudaría muchísimo Año 762 Eso si es canon Eso si es canon Bueno Tal vez no sea canon Eso Eso Ya no me acordaba De eso Ok Esto definitivamente No es canon Pero Eso si pasa en Dragon Ball Multiverse Se volaron Se volaron Eso de Dragon Ball Multiverse Que lo sepan No porque sea de fans Quiere decir Que se pueden andar Volando La historia De otros lados Bien hecho Hasta sonríe Le dio gusto Para darle una patada Al Mr. Satan Mr. Satan No debe morir Pues no Canónicamente Nunca murió Canónicamente Así que En teoría No debe morir Pero creo que Es medio irrelevante Si muere o no Digo No afecte nada En la victoria O derrota de Cell Nada Bueno Tal vez si Ahorita que lo pienso Fue Mr. Satan Quien le pasó la cabeza De 16 A Gohan Pero no mames Alguien más Le pudo haber pasado La cabeza a Gohan O sea Eso es lo de menos Creo Creo que Si si Su relevancia En el canon Es super irrelevante Creo yo Es más Creo que Lo voy a dejar morir No es cierto No es cierto Mr. Satan No te voy a dejar morir Piches ¿Por qué no ¿Por qué no se muere? Así como no se va a morir Mr. Satan Si piches Él no se muere ¿Con qué no se muere? ¿Con qué huevos le dices Que se muera Mr. Satan Si tú no le puedes Ni hacer daño Ni le puedes Ni lastimar Ni cosquías Le haces al pinche cucarachón Eso es super canon ¿Por qué se impresiona Riscali Ahí ya altera la historia Mi bonita toa Tremendo power up Que le dio El Mr. Satan No hombre Ya lo transformó Ahora sí le dio Ahora sí le dio poder No mames Eso Eso sí es un power up Cabrón Ponte verga Ponte verga Que no te voy a matar El Mr. Satan Nos quiso decir Ser subliminalmente A huevo que sí Yo sé que sí Yo sé que eso se refería No mames Por los golpes Que aguanta Tiene más poder Que el mismísimo Freezer Es que no se me Es esta canijo Mira nomás Cómo aguanta Con un campeón Tiene un nivel De misión secundaria A nivel 90 Mínimo A ver ¿Cuál es tu nivel? Déjame checarlo Nivel 27 No me lo creo Tienes más vida O más resistencia Uno de los dos Aunque bueno Ya va listo Igual No mames Aunque no te mueres Wey Ahí está Ya ya murió No debía de morir Y lo acabamos de matar A huevo que sí Ok Ahí está Respetando el canon Aunque acabamos de matar A Mr. Sotok Pero Ahorita le pasamos La cabeza de 16 a Gohan No hay pedo Bueno Que siempre no se muere Dice Tan 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 Y dicho Y hecho Wey No se murió Mira nomás Wey Neta Es más poderoso Que varios jefes De la saga De Freezer Bueno Disque jefes Verdad Porque Ahora sí Que el Sarbón Dodoria me hicieron Los mandados Porque no salen En esta entrega En teoría salen Hasta la historia Del 2 Esta en teoría Es la historia Del 2 Versión La historia Del 1 Pero Es que es Es complicado Es complicado Es complejo Al chile Al chile No aguantas nada Mr. Satana Hasta pena Me da contigo A mi ya se aguantó El definitivo Mis respetos Mis respetos Y ahora solo Nos queda el Cell Otra vez Si Gohan Derrotas el Hazle caso A tu papá El sabe Lo que dice Tu papá Es muy sabio Gohan Aunque ya me chingaste Al por ti Pero Tu papá Era muy sabio El Mr. Satana Ahorita se había quedado Con cara De ¿Cuál fue el camión Que me atropelló Wey Gohan furioso Peligro Cell Junior ¿Cuál pinche peligro? Si son bien fáciles De vencer Bueno Realmente Si son muy poderosos Es que Se ven chiquitos Pero estos Güeyes Tienen el poder De un Super Saiyajin O sea Me acuerdo Que Que rivalizaban Con Vegeta Y Trunks Güey Con Wahoo O sea Realmente Son chiquitos Pero picosos Estos güeyes Tu los ves Así Chiquitos Y todos Pendejitos Pero realmente Son Son un martirio Güey No mames Su pinche Envenenamiento Güey Ya ves Te estoy diciendo Que son peligrosos Y mi Riscali Se confía Y ya quedó Toda envenenada Aunque bueno Creo que nomás Es debilidad Así que no No es tanto O sea Es lentitud No No le he metido En gran cosa Y mira La puedo anular Con la transformación Más rápida Del juego Bueno Eso creo A la verdad Aunque tal vez No me dio Debilidad Digo Lentitud Es que tiene Hay varios efectos Negativos En el juego Y este sería El de lentitud No el de debilidad Según yo No te preocupes Gohan Mientras yo Estoy aquí Ninguno de tus amigos Se va a morir Bueno tal vez Solo Krillin Pero ya Deja que se lo mate Fue el hijo Que no pudo matar A Krillin Deja que lo mate Para seguir Con el canon Pero el canon Verdadero Otra vez Interfi A ver Towa Esa intervención Solamente Ayuda A que la historia Siga su curso No seas pendeja En que va a ayudar Que le des poder A Gohan O sea Nada más Está haciendo Que Ay cuy Esos tiros Me debe haber traído Una pinche habilidad Para destruirlos En área Porque si no Van a ser Muy molestos No son dañinos Porque son bien fáciles De matar Pero Como dan lata Como dan lata El ki de Gohan No debería ser Tan siniestro Que tiene Que tiene Le acaban De matar Al 16 Bueno eso creo No se si ya Se lo mataron Pero Se lo matan Y ya Wey O sea Es el canon No puedes interferir En eventos canónicos No viste La de la cruz De Spider-Verse ¿Trox? Tu deberías de saber De eso Tú ya arruinaste Como 7 eventos Canónicos Mira y está cerca Vence a Cell Junior Son Gohan Se ocupa luego de Cell Tú ven aquí Si no Con que huevos Me lo pides Wey Con que huevos O sea ¿Por qué no vas tú? A ver A ver ¿Por qué no vas tú? Todo yo Wey Todo yo No sirves para nada Trunks Nada más para estar ahí Chillando Vamos a ver Rascal es esto Rascal es aquello Pinche trunks No sé Pero por ti Yo hago lo que quieras Digo Mira, no me burlo Porque ese güey sí está poderoso Tengo estrés postraumático de él En el Shinoverse 1 Ah, ah Al fin apareces, al fin apareces Eso mira, así es como debes de ser con Towa Así, da la vida por ella Da la vida por ella, ni se te ocurra traicionarla En el segundo juego Ni se te ocurra porque te parto No, valiente ayuda Valiente ayuda Valiente ayuda Deja que lo saquen volando Deja que me madre a mí En lo que tú descansas Siéntate en lo que yo chambeo No, no es cierto, no es cierto No dejes que me pegue Estoy cargando aquí, cabrón Necesito aquí para partirle su madre rápido Al pinche, mira A ver, mira O sea, si no te fijas en mí, mira Te la voy a partir muy fácil Neta, neta, muy fácil Porque antes te tenía miedo, mira Pero, no No voy a permitirlo No sé si le tengo miedo a este güey Este güey sí está muy poderoso Y mientras más avance el juego Más roto se pone, o sea No hay que fiarse de él No hay que fiarse nada de él Ándele Facilito Ay, sí, me dio miedo Cuando sacó la bola de energía Dije, no mames Este güey sí viene en serio Y quédate ahí Para eso me gustabas, mira No, a ver si se levantó Gracias, gracias Una decisión tonta Pero gracias, Towa Gracias por evitar que el tronc se muriera Eso, eso sí es canon, güey Se lo petatearon Eso fue lo que pasó Pero eso es canon, Trunks No te preocupes Ahorita lo único que necesita Gohan Es ponerse las pilas Para hacerle el Kamehameha a Cell, güey Es lo único que necesita O sea, es canon No te preocupes tú, mano Yo te cuido No pierdas, Gohan Bicho Gohan A mí me late que se va a perder, güey Hay que hacer que pierda, güey Para nosotros matar a Cell Con un Kamehameha Te apoyaré desde el nido del tiempo Mira, bueno, fíjate Aquí sí te lo entiendo Porque aquí habría dos troncs Eso sería raro, ¿verdad? Pero de ahí en fuera Pues pinche tronc Sí puede intervenir más, güey O sea ¿Qué tiene? Cambia la historia Si estos güeyes ya la cambiaron Que la cambien un poquito más O sea Que hay un patrullero extra En el tiempo Aquí O sea, creo que Creo que no afectaría, eh Pero bueno Esa es mi opinión Cada quien tendrá su opinión Yo tengo la opinión De que tronc Es un pinche Un pinche baquetón Que le gusta aprovecharse Que los demás le hagan la chamba, ¿no? O sea La de chambear No se la sabe el tronc No se sabe la de chambear Eso es a lo que voy Y ahorita que vengo Ohan tampoco, güey Porque es para que lo hubiera Vento el Kamehameha Pero no Dice, no Que ahorita que este güey Que acaba de llegar Se le rige un tiro Mira, ni se transforma Ni nada Y ya le ganó a Cell Yo para que me quedo transformado, ¿verdad? Yo sé que eso es lo que piensa Gohan Yo sé, yo sé, güey Yo sé Eso El Kamehameha Padre hijo Esa muerte se vio tan falsa Pero, güey Eso me da muchísimo coraje, güey ¿Por qué? En la cinemática Si está el Gohan En su estado base Y no está en su estado base En el juego, güey ¿Por qué? Oye, ¿de dónde estás agarrando a Trunks? ¿De dónde estás agarrando a Trunks? ¿De dónde estás agarrando a Trunks, Tenshinhan? Y mira, el clip No pierde la oportunidad De traer a ella A 18, eh Y iba a decir 21, güey Es que así me gustaría Traer yo a 21 No Magic will blow My heart yells Let go, transform And fly away We will delve through the danger Until the world is saved Can't stop me now Cause I'm Sky No 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 No